Cuando salen las ranas Banda que estresante que a cada rato se inunde por mi barrio Y lo que más me tienen harto son las ranas Escuchen, escuchen Cuando sacas el mochillo Cuando te dan un shot Cuando se cumple el juramento A los amigos de Miguel Padilla Que ya se le cumple el juramento El día sábado 15 de abril Para que le pichen unas piches caguamas Gracias Tu compa el foráneo Mi compa el foráneo a cada rato Oye, ¿y si me das unas papas gratis? Cuando andas triste Cuando te cachan en la movida Giovanni No, 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 espérate, no, espérate Me estaba rascando los dientes Los vendedores en mi país Cuando se quieren burlar Cuando tus alumnos se quieren burlar Y tú solo ves un trapo para limpiar Cuando ves el futuro Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó El vendedor de garrafones Hey, ay, discúlpeme Pero ahora es mi cumpleaños No trabajé Me descansé ahora Ando viciando machín Agarré la fiesta Ay, discúlpeme Pero mañana voy Cuando te gustan los Transformers Mira Warner Es Opibus Cuando llegas tarde Cuando ves el futuro Mi yo del futuro y mi yo del presente Disputando una batalla de baile Cuando sacas el mamalón Cuando te conviertes en tu papá ¿Qué? ¿Papá? Cuando te invitan a la playa Bueno Ey ¿Qué pedo? Vámonos a la playa No, güey, no puedo Vámonos Ya estamos afuera de tu casa ¿La moneta? Ya estamos afuera de tu casa No, güey, espérame No 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 Cuando no te gusta Que te regañen Vale No, patea No, patea con fuerza Claro, pateale Mira, aquí Talones Talones Aquí Con fuerza Talones Esto sí es cine Cuando te mandan tenis del gabacho Sabes que el chiste va a estar bueno cuando Cuando llega el que te gusta Cuando me dicen actúa normal Ahí viene el que te gusta La señora peso pluma Cuando me doy cuenta que mi mamá inventó el paso de peso pluma Cuando tiras indirectas Yo tirando indirectas Este lugar tiene una vista muy espectacular Solos En el mar Una vista espectacular ¿No se te hace? No Cuando te encuentras a Don Silverio Para que vean que los viejones en el rancho Si contestan así Tiene razón Don Silverio Cuando pega la sombra del fresnito Cuando pega la sombra del fresnito Que agusticidad Oh, sí Nada más las coconas Se escuchan a lo lejos Ah Ya Qué bárbaro Qué bárbaro Ergazo Con esta calor me suda todo Cargo el culo Bien caldoso Ergazo Espaya, herman Mi niño Yo soy tu fan A pie Aquí andamos Ya sabes Ergazo Pero está medio raro el multiverso Primito ¿Por qué, primo? Porque está medio aprieto Cuando vas a los tacos Mi mamá me dijo Ya, mijo Hay que bajarle un poquito la tomadera Mi mamá me dijo eso Y me dio como sentimiento y tristeza Tu mamá en las fiestas Los boxeadores en mi país Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Cuando compras donas No, espérese Es que le iba a preguntar Le di una de 500 Y me regresó como 78 Las donas valen 2.45 El chocolate vale 136 ¿El vaso o una olla? Son dos vasos Cuando quieres regresar ¿Qué edad tienes? 20 Me convertí en zombie, güey 20 años Soltera Soltera También, sí, sí No Aparte chistosa, güey Cuando no te gusta peso pluma Tienes que calificar A cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien A ver Califica Del 1 al 10 Del 1 al 10 Muy bien Ay, hijo Tienes unas narices bien feas Ay, no, mijo No, no Tú estás de plano Feo Feo para mí No me gustaste, mijo Te voy a dar un 5 Cuando te mandan por cigarrillos Como cuando te mandan por una caja de cigarros Pero te regañan porque trajiste chocolates para todos Te pedí una caja Te pedí una caja Cuando bajas el ropero El papá chismoso Y tu papá es chismoso Cuando se enoja tu novia Cuando me enojo mi bato Esa Esa que camina sola Esa es mi morra Cuando te cae mal la cena Eh, güey Esos Hijoles charros Que me comí ayer A la Me aventó unas Pichas Bien Espeluznantes, güey A su Entre el estómago Me hacía Cuando quieres comprar una bocina Las calles en mi país Y después un señor Con un timbre de voz Cantando desde su camioneta Los que tú me dices Son los que me traen heridos Ya tengo listo Los cines en mi país Como cuando se le va la luz a Cinepolis Pero tú te bajaste la peli pirata Te salgan a ver Ey, qué rollo de razones Esperemos les haya gustado bastante este video Les mandamos un saludo a todas las familias que nos ven A toda la raza que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando Que está ahí con una botanita viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo, raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante, raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN